En este video vamos a mostrarte cómo podemos realizar pagos con tarjeta de crédito por medio de PSE. Lo primero es solicitar el link a nuestro asesor por cualquier medio virtual, bien sea Facebook, Instagram o WhatsApp. El link nos va a redirigir a esta primera ventana de PSE, en donde tenemos que digitar unos sencillos datos. Seguido a esto, pasamos a una nueva ventana en donde nos aparecerá el resumen de los datos digitados anteriormente. En la parte de abajo seleccionamos esta opción que nos dice Pago con tarjeta de crédito. Y damos en donde dice Clic para continuar con el pago. Nos va a dirigir a una ventana en donde tenemos que agregar todos los datos relacionados a la tarjeta de crédito con la que vamos a pagar. Ya por último nos pide unos datos adicionales. Damos en Continuar y nos va a dirigir a una nueva ventana en donde aparece todo el resumen de nuestra anterior transacción. Verificamos que efectivamente los datos estén bien y seguido a esto damos en Finalizar. Y listo, ya aquí está el resumen de nuestra transacción en donde nos dice si efectivamente está aprobada o rechazada. Recuerda que este proceso está sujeto a verificación y a aprobación. En dado caso que la transacción sea aprobada, tendremos máximo dos días hábiles para despachar tu compra. Esto debido a que se necesita la acreditación del pago. Y listo, ya está listo, ya está listo.